Formosa Resiliente surge de la Fundación Livela, es una propuesta y es un programa que tiene como objetivo poder visibilizar lo que tiene que ver con la salud mental y cómo se viene trabajando en la provincia de Formosa, tanto desde los dispositivos públicos, como de los espacios privados. Y bueno, a raíz de distintas propuestas se fueron suscitando distintos programas, distintas propuestas, con un grupo enorme de colegas que la verdad que están trabajando desde distintos espacios, propiciando distintas actividades, porque bueno, el objetivo principal tiene que ver con poder visibilizar la salud mental y el cuidado de la misma en este tiempo, que vos sabés que es muy complejo y poder sostenernos en el tiempo, con este nuevo estilo de vida, es algo que lleva tiempo. Recién nos reíamos con los chicos sobre el uso de barbijos, que eso a veces agota, cansa, y uno tiene que empezar a adaptarse a un nuevo estilo de vida. Entonces, bueno, la propuesta surgió por ahí conversando un poco sobre los distintos dispositivos, por ahí contamos con el apoyo de la Dirección Nacional de Salud Mental, con distintos espacios de la provincia, con ámbitos fundaciones que se encuentran en Formosa, como la Fundación Huella, la Fundación Livela, que es la nuestra, distintas universidades, tanto la UNAV como la Cuenca del Plata, distintos espacios que trabajan en salud mental juntos, para poder mostrarle a la gente qué es lo que hay. Nosotros desde la fundación contamos con un dispositivo de atención en guardia, que funciona todos los días, de 8 a 22 horas, donde aquellas personas que sienten que esta situación por ahí los desborda, pueden contactarse. También tenemos, por ejemplo, a raíz de todos estos espacios, varios colegas decidieron armar un programa, que es un vivo, que se hace en Instagram. El jueves, a las 21.30, también hay un vivo con un doctor que está en Sao Paulo, en un centro que se llama Rituali, que va a estar hablando sobre cómo las emociones impactan sobre el cuerpo. Entonces, bueno, la idea es poder tener una comunidad más participativa en la temática de salud mental y que la comunidad proponga distintas temáticas y poder hablar sobre distintas cuestiones que son tan importantes hoy en día como que es el cuidado de la salud mental. Más allá de los hábitos que estamos acostumbrados, acá de gel, barbijo, también cuidar un poco la salud mental. La verdad que es una propuesta fantástica. Y bueno, yo les sugeriría que vayan viendo las redes, tanto de Formosa Resiliente como de Libela Formosa, donde vamos a ir publicando no solamente nuestros vivos, sino también todas las propuestas que se van dando de salud mental en la provincia. Y los lunes, a las 4 de la tarde, hay un programa de radio que lo organizan los alumnos del último año, mis alumnos de la PPS Clínica, que es la práctica clínica de psicología de la Cuenca, que se llama radioterapia. Así que ellos también están teniendo su espacio en la 104.5 todos los lunes a las 4 de la tarde.